¿Cómo están? Vamos a hacer el ejercicio 8f. Dado p de x igual a 2 por x al cubo menos 3 por 2x más k por x menos 3. ¿Qué valor tiene k para que p de x dividido x más 1 sea exacto? Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Tenemos un polinomio del cual no conocemos el valor de k y nos dice qué valor tiene que tener k para que cuando dividamos p de x con x más 1 la división sea exacta. ¿Qué quiere decir esto? Que el resto sea igual a 0. Muy bien, entonces veamos. Ustedes han visto en teoría que si a es raíz del polinomio, entonces x menos a es factor del polinomio. En este caso nos dicen que dividamos p de x con x más 1. Entonces, ¿qué numerito debería ser raíz? Menos 1 debería ser raíz para que x más 1 sea factor del polinomio p de x. Entonces vamos a sacar el valor numérico del polinomio cuando x es igual a menos 1. Y vamos a decir que tiene que ser igual a 0 porque sabemos que menos 1 es una de las raíces. Entonces, donde dice x vamos a reemplazar por menos 1. Eso es lo que hacemos aquí. Entonces, 2 por menos 1 al cubo, menos 3 por menos 1 al cuadrado, más k por menos 1 menos 3. Esto tiene que ser igual a 0 para que menos 1 sea raíz y para que x más 1 sea factor. Entonces, menos 2 menos 3 menos k menos 3 tiene que ser igual a 0. Si resolvemos que nos quedaría menos 3 más menos 3 sería menos 6, más menos 2 sería menos 8. Menos 8 menos k tiene que ser igual a 0. Entonces, k es igual a menos 8. Entonces, el valor de k para que la división de p de x con x más 1 sea exacta, el valor de k debe ser menos 8. Y con eso se termina el ejercicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!